Me llamo Rubén, trabajo en la Casa de las Ciencias del Ayuntamiento de Logroño. Como ahora es una temporada en la que no puedes venir a visitarnos personalmente, queremos acercarte la Casa de las Ciencias a tu casa. Hoy os queremos acercar a la Jolote, a Ambistoma Mexicanum, que tenemos gracias a la exposición Transparentes Vida de Cristal, como ejemplo de animal translúcido. El ajolote es un anfibio que solo vive en la Cuenca de México. Miden unos 15 centímetros con apariencia de renacuajo gigante. La coloración es variable. En estado salvaje, la mayoría son de color barrón, con motas más oscuras. Pero en cautividad, presentan otras coloraciones e incluso albinismos como los que tenemos en la Casa de las Ciencias. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el ajolote. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.